En este vídeo nos interesa saber quién es el profesor Kantariok, cuáles son los trabajos científicos que emprendió y por qué la nueva generación de africanos se inspira de sus trabajos y de sus ideas para poner de realce el combate de una África autodeterminada, de una África libre. El Égypte era una civilización negra y negro africana. No faltaba la science, no faltaba la historia, pero han falsificado la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!